Cuando estemos juntos, todo se vuelve eterno Cuando estoy mirando, a esa mirada suelto la Eres como la flor, que me notizó Eres como la flor, que me llamó Eres la princesa, de mi corazón Eres la princesa, de mi amor 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 Tus besos, los deseos, tu mirada me provoca Profundamente me escapo, para estar contigo Y es que no puedo vivir, si tu no estas a mi lado Y tu me salvas, de que me caiga, amor Tu eres mi princesa Tu eres mi princesa, de mi corazón Tu eres mi princesa, de mi corazón Oh, oh 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 Gracias por ver el video